Es porque tienes dos jugadores menos dentro de la cancha. No puedes tirar un centro a que haya una segunda pelota y te puedan hacer el gol al final. Caracas aguantó con sus 10 hombres. Rato del partido de los 90, luego toda la prórroga. Y ahora va a definir desde el punto penal el título con el Deportivo Táchira. 0 a 0 el marcador. Emociones ha habido. Realmente un marco espectacular. Gracias a toda la gente que está en sintonía. Mira, Mariani Briceño me dice que en Coquimioa es donde está el Estadio Nacional, es verdad. El Estadio Nacional. Macul es donde queda el Colo Colo. El Estadio Nacional. Gracias, Mariani. Juega la Universidad de Chile. La Universidad de Chile. Y la selección, obviamente. La selección ha jugado en estos días. San Carlos de Apoquí. Bueno. A ver. Atentas, chicas. A los pateadores. A la lista que seguramente se van a poder ustedes dar por enteradas. Pero también, María Alexandra, la situación de Aquinyola. Que todavía está en la camilla. Siendo atendido el goleador del campeonato. El goleador justamente del Caracas. A Aquinyola le preguntarán si está bien o no para patear. Pero viéndolo ahí donde está. No, está mal. Creo que no entra en la definición. Tengo uno menos ahí. Sí, sí, sí. Pepinillo le vamos sacando a la hamburguesa. Se toca, se toca. Y las expresiones de dolor son fuertes de parte de Aquinyola. La pierna izquierda no la puede flexionar. De hecho. Así que bueno, vamos a esperar a ver qué pasa. Pero pareciera que no está listo para patear penales. A ver muchachos. Gaby, Eduardo, también María, María Alexandra. En los 90 minutos me atrevo a decir que Quintero partidazo. Hablando de destacar alguna individualidad. Ahí estamos justamente analizando eso. Te pregunto, Eduardo. No está fácil. ¿Controlar a Aquinyola? Sí. ¿Y lo de Kaki Rivero para mí también? Eso iba a comentar. Yo creo que es injusto darle... Bueno, somos cinco, ¿no? Creo que no va a quedar empatada la decisión. Creo que es injusto darle el reconocimiento a un solo futbolista. En un Caracas también que luchó con diez hombres, con futbolistas que vinieron del banco. Muchos juveniles. Echeverría, Junior Moreno. Sí, es difícil. Es difícil. A mí me gustó Carlos Rivero en Caracas y Pérez Greco en Tachir. Pérez Greco también. El tiempo que tuvo en la cancha fue el motor ofensivo de generar el peligro. Mira, aquí está la sonrisa de Noel San Vicente. Algo le ha dicho a los muchachos. Ahí está Echeverría como capitán reuniendo al grupo. Se reúne el del Deportivo de Tachira. Yo digo, mira, 18 puntos en la fase final para ambos equipos. Ambos primeros de grupo en la fase de grupos. Tachira líder del grupo occidental. Caracas líder del grupo oriental. 90 minutos, 0 a 0. En los dos partidos que se vieron, uno ganó en San Cristóbal, el otro ganó aquí. Tengo la lista ya de Caracas. Tengo la lista, bueno. Vamos a ver. Lista de Caracas. Lo que todo el mundo está esperando, María Alexandra. Ay, Dios mío. A ver. ¿Va a patear a Quiñola? Hay uno que sí sale en la lista del Profesor Aragón. Uno solo, no puede ser. No, bueno, no. No puede ser. Echeverría es uno, ¿correcto? Sí, correcto. Celis es otro. También. Edson también. Kaki. También. Ya está todo, porque el otro era Quiñola. Y ahí no me equivoqué, es que no puede. ¿Con papas o con aritos de cebolla? Bueno, María está haciendo su trabajo en Deportivo Táchira. Ya lo tenemos, ya lo tenemos. Falta un quinto. Falta un quinto en Caracas. Sí, falta un quinto en Caracas. Te tengo los cinco de Táchira. A ver, Táchira, vamos contigo, María. Falta uno, ¿no? Sí, falta uno. Ah, lo tienes, lo tienes, Bastida. Claro, ¿quién es? Pero digan ustedes cuál creen que puede ser. A veces se hagan la hamburguesa. ¿Ah? Baker, Velázquez. No, no. No es. Puede ser Junior. Puede ser un central. Roswell Villanueva. Claro, Villanueva. María, vamos con Táchira cuando en este momento... Bueno. Ya, escuchemos, escuchemos el sorteo. ¿Verdad? El primero lo elijo yo si es allá o allá, ¿ok? Para tener igualdad. Se lo voy a explicar. Plateado es allá. Blanco es allá. La voy a dejar caer limpio. Blanco allá, plateado allá. Plateado allá. Patean en el arco donde está la afición de Táchira. El que gana, el que gana, el que quiere de primero o de segundo. Ese es el problema de ustedes. Ok. Visita. Blanco, blanco. Blanco, ok. 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 Blanco. Primero o segundo. Primero, primero. Primero, perfecto. Tú lo ha quedado. No, no. Que pasea. Déjate de baile. Bueno. Yo creo que nadie había tenido la oportunidad tan clara de ver esto como lo acabamos de ver. Y de manera tan didáctica como Jesús Valenzuela lo ha explicado. Señoras y señores. Faltan los de Táchira. No nos dijo María. Ajá. Yo solo tengo hace rato. A ver, María. Vamos. Lucas Gómez, Mauricio Ova, Pablo Camacho, Marlo Fernández y Tortolero. De 10 no es Carlos Domínguez. Pablo Camacho que venía con una molestia. Sí, con la molestia. Atención. Bueno. Pablo Camacho venía con una molestia. A patear justo donde está la afición del Deportivo Táchira. Comenzará cobrando el Caracas. Vayan haciendo por ahí su... Hay algo importante que decir, Carlos, Gaby, para instruir a las personas que nos ven. Esta es una lista de los cinco pateadores de cada equipo. El nuevo reglamento dice que no existe un orden estricto. O sea, de esos cinco pateadores por equipo, pueden patear en el orden que quieran. Tienen el orden que quieran. ¿Ok? O sea, pueden patear primero Echeverría, segundo Echeverría. Y si después quieren, no, ve tú primero y después yo. Eso puede pasar. Bueno. Atentos todos. Aquí en Yola está sentado con los suplentes. Aquí en Yola salió lesionado, pero el partido había finalizado. Aquí en Yola no solo debería estar allá, sino que si patean todos... Todos. Existe algo que es muy poco... Lo están cargando, lo están apoyando. Sí, Carlos, pero te digo algo, él terminó el partido. Lo que quiero decir es que reglamentariamente, si llega a ocurrir, a existir, que patean diez jugadores de Caracas... No está. Él se retiró. Sí, pero él no salió de cambio. Tiene que patear. Exactamente. Bueno. Atención. Comenzará Caracas. Tiene un jugador menos. Bueno, tiene dos jugadores menos el Caracas, ¿no? Miren, ahora sí. Son tres finales. Que es la historia de nuestro fútbol, que se definen desde la definición del punto penal. Bueno. Ahí está Christopher Varela. Y además los dos importados. Realmente no terminaron de disputarla completa, la gran final. Onzu y Aquillola. Exactamente, los africanos. Sí. Ahí está Valenzuela, con la pelota en la mano. También la tiene Christopher Varela. Marquero internacional juvenil con Venezuela. Puñito de Valenzuela con Lubin Torrealba. Es lógico que el primer penal lo patee no estando Aquillola. El jugador que patearía los penales en Caracas si existiera en tiempo efectivo, que es Richard Selys. Rapidito. Christopher Varela le han cobrado seis penales esta temporada. Atajó tres. En Copa Libertadores le cobraron cuatro y no atajó ninguno. Buen dato. Y Baker Velázquez, no es Wilker Fariñez tapando penales, pero es muy rápido y de buenos reflejos en la raya en los penales. Y cuando está en su noche, no hay quien lo detenga. Y ha estado bien Baker hoy. Atención. A patear Richard Selys. El primer penal es para Caracas. Selys. Gol. Gol. Sí, sí, sí. Richard Selys anota el primero Caracas. Lo hace Selys. Uno a cero. Lo importante el primer penal para cualquier equipo, en este caso Caracas, haberlo concretado. Y sobre todo, que lo importante es el gol, pero de la manera como lo matió la prestancia, de tocar la pelota, abrir el pie y engañar al arquero. Oportunidad para Tachira va Lucas Gómez, el argentino. En el arco, Baker Velázquez, instrucciones de Valenzuela. Carrerilla de Lucas Gómez. Gol. Gol del Deportivo Tachira lo hace Lucas Gómez, lo celebra Lucas Gómez. Igualmente, la presión que hay en el campo. Para Tachira, no, de Valenzuela, igualmente, que Lucas Gómez haya pateado con esa seriedad, esa contundencia, para cualquier equipo es importante. Uno a uno. Segunda tanda. Ahí está la repetición. El zapatazo de Lucas Gómez. El que va a patear es Edson Castillo. Atención. Internacional. Hizo goles con la selección nacional, también varios. En este campeonato, con el Caracas. En el arco, Christopher Varela, Valchon Castillo. Gol. Gol. Sí, sí, sí. De Castillo, gol del Caracas. Dos a uno. Mira, Tachira se preguntó, entre ellos, quién iba. Paco. Allá va Maurice. Dos a uno. Hasta el momento, definición perfecta. Lo normal es que cuando tú das la tanda de penales, más allá de lo aleatorio que puede ser el que vaya a patear, es el número de penal que va a patear cada ejecutante. Atención, va Kova. De nuevo instrucciones de Valenzuela para Baker Velázquez. No quiere ver nada, Christopher Varela. Allá va Maurice. La carrerilla es corta. Le pega a Kova. Golazo. Gol. Sí, sí, sí. El Deportivo Tachira, bien cobrado por Maurice Kova. Dos a dos. A patear Echeverría en Caracas. Este penal es clave. Para la tanda de penales, este penal es clave. Ahí está Echeverría. Ahí tampoco habla Valenzuela con los arqueros. Les recuerda todo, cada rato. Bueno, allá va Echeverría. Le pega bien Echeverría, eh. Va Echeverría. ¡Ah, lo detuvo! Lo paró, lo detuvo Christopher Varela. Estirada fenomenal del arquero del Deportivo Tachira. Y Echeverría, que va a lograr su oportunidad. Señoras y señores, esto está dos a dos. Y ahora patea Tachira. Decíamos que era clave este penal, como también va a ser el de Pablo Camacho, que tenía molestia durante el partido. Ahí vemos la repetición. Y por tercera, uy, por tercera ocasión consecutiva, Caracas pateó el penal al mismo sitio. Al mismo sitio. A su derecha. ¿Cuántas estadísticas? ¿Cuántas? Los tres penales al mismo sitio. ¿Cuántas situaciones previstas? Aquí va Pablo Camacho para Tachira. Tercer penal. A Camacho. ¡Gol! ¡Gol! Hay ventaja para Tachira. Tres a dos. Anotó Camacho. ¿Qué le dice Valenzuela a los guardametas? Bueno, que no se adelante. Recordar la regla. De que si se adelanta el guardameta, se tiene que repetir el penalti. Eso lo consultamos a Alexis Herrera. Ah, y ha pateado. Sí, porque él está escuchando justamente todo lo que habla Valenzuela por el Intercom. A ver, está Kaki Rivero para pegarle. ¿Cómo está el banco, Bastidas? Sin palabras. Acá va Kaki Rivero. Le pega Rivero. ¡Al palo! ¡Al palo! Kaki Rivero, señoras y señores. Y si... A ver. Y si anota Tachira, sería 4 a 2. ¿Sí? Si anota Tachira, es campeón Tachira. Si pudiesen enfocar a Quintero, que está en el piso en la banca de Tachira. El chamo no se lo puede creer, ¿verdad? Completamente descompensado. A ver. A punto de lo que puede pasar. Si anota Marlon Fernández, es campeón. Ahí está el meñique, el pequeñito. Con la oportunidad de definir todo. Para su tierra, para San Cristóbal, para todo el estado Tachira. Va Marlon, va Marlon. ¡Gol! 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 Del Deportivo Tachira. Campeón Tachira. Campeón Tachira. Campeón el Auri Negro. Arriba Daniel Benítez. Lo celebra. Lo celebra Bonilla. Lo celebra Peregrinco. El día de su retirada, señoras y señores. Tachira es campeón por momentos. En el fútbol venezolano lo hizo uno de su tierra. Lo hizo uno que huele sangre a un y negra desde niño. De Marlon Fernández. Un experimentado jugador. Como Marlon ahí define. Y de penal termina marcando la diferencia en esta igualdad descomunal. Es campeón el Deportivo Tachira. ¡Celébralo San Cristóbal! ¡Celébralo! Todo Tachira, pregonero, rubio, la grita. Ureña, San Antonio. La Pedrera, el Piñal. Lobatera, Campacho. Todos, todos celebrando. Tachira es campeón del fútbol profesional venezolano. Y entre lágrimas se retiró Todisano del terreno. Una final espectacular. Una final espectacular. Una final espectacular. Creo que Tachira y Caracas llegaron a una gran final. Hicieron todo lo que pudieron hacer dentro de este partido. Caracas se quedó con 10. Lo llevó hasta los penales. Y Tachira fue superior en la definición de estanda penales. Y más que merecido. Y sobre todo, quiero resaltar algo que tú dijiste en tu relato. Daniel Benítez lo debe estar haciendo. Escuchamos la celebración de Tachira con su gente. Una campaña extraordinaria, sin duda, Marlon Fernández. Tiene que ser el hombre del partido. Marlon Fernández.